Música Digamos, trabajamos con tres colores nada más en el espacio, más el verde, digamos, de las plantas y los árboles. Esos tres colores fueron blanco, gris y negro, digamos, que se fueron simbiotizando y haciendo touchings como de color fuerte, por ejemplo, en las paredes, que contraponen en los dos lugares brillantes, que son el vidrio y las mesas estas, que son no de vidrio, sino de material dectón, contra un piso claro y unas fajas grises, que es lo que decía antes, que enfatizan los bancos, ¿sí? Música Poner algo en la pared era porque encontramos un muro, realmente la planta empezó a crecer ahora, pero tenía muy pocas hojas, estaba muy deteriorada, y por otro lado, era como volver a reflejar el muro, digamos, de la existente, digamos, y que la gente además cuando pasara, se sacara fotos, o sea, creo que el vidrio lo que hace es agrandar la situación de este espacio, no un espejo convencional, sino un poco de un juego entre lo negro y el reflejo que ese negro da, ¿sí? Música Bueno, el carbón es realmente, bueno, teníamos que, a ver, pusimos esta planta que es de color negro también, el ogio Pong, pero el cantero, digamos, era un lugar muy difícil porque había mucha raíz de la planta, entonces era muy difícil plantar en el resto, y la tierra realmente no era uno de los colores que queríamos tener en el espacio, entonces, digamos, teníamos dos opciones, o pintábamos de negro pedacitos de madera, o poníamos carbón, que nos pareció un material muy natural. Por otro lado, digamos, si ven, todos los materiales acá son materiales orgánicos prácticamente, porque el piso, esto, en realidad, son minerales, después cuando, digamos, el Decton es una placa, digamos, muy dura, pero armada con minerales compactados, ¿sí? El vidrio también es un material orgánico, y el carbón también, por eso el carbón. Música Dance with me one more time Música Música